Cariño, cierra tus ojos, voy a... ¿Me desmaché de la vergüenza? ¿Pero qué? ¿Cómo llegamos a esto? Jor, por favor, no vuelvas a beber. Te dejaste llevar demasiado, ya no siento las piernas desde hace unas dos horas. La parte buena es que tu hermano cree completamente en nuestra relación. Y la parte mala es que vio más de la cuenta. ¿Con qué diablos alimenta esa bendita orca? ¡Oh no! ¡Pero qué vergüenza! Por lo menos, nadie más resultó afectado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!